Creo que Hotel Transylvania es de mis sagas menos favoritas, y es básicamente porque no supo parar. Pero no vengo a criticar a las películas, más bien vengo a hablar sobre algo que me parece interesante y que nunca me había preguntado antes. Y es, ¿qué es el click? De hecho es bastante sencillo, pero tiene su complicidad. Como tal vez ya sabrán, cada película animada o no tiene su propia lógica interna, que obviamente en la mayoría de los casos es distinta a la nuestra. Y en este caso el click es como el alma gemela, la media naranja y ese tipo de cosas. Y aunque estos términos existan en la vida real, es casi imposible encontrar esa media naranja, alma gemela o como sea. Ojalá no nos aburriéramos de la misma persona o no perdamos el amor igualmente. En Hotel Transylvania el click es una especie de atadura hacia cierto monstruo, porque no lo expliqué antes. Solo funciona con al menos un monstruo en la pareja. Y en la primera película se menciona que solo ocurre una vez en la vida, pero en la tercera película se les menciona que no. Puede pasar más de una vez, así que yo creo que siempre ha sido así. Si has hecho click una vez, suponiendo que eres un monstruo o monstrua, eso sonó raro, y tu pareja fallece, entonces podrás hacer click de nuevo. El ejemplo más claro es con Drácula, así que ya está. Solo que aún me falta resolver qué tipo de energía o lo que sea causa esta cosa en los ojos que yo creo que tiene que ver con el origen de cada monstruo. Pero ya que funciona con los humanos, no solo se limita a los monstruos. Diría que cada monstruo tiene algo en común con los demás. Algo en su ADN es único, pero al parecer no es así. Así que no es algo genético, sino más bien espiritual. Y siguiendo la lógica de la película, cada monstruo puede hacer click con cierto número de bien o humanos o monstruos en toda su vida. Y como los humanos ya no odian a los monstruos, pues es lógico que en el pasado solo se pudiera con monstruos. Porque al parecer, el click está en cada monstruo. Siempre que haya una persona o, ya saben, que complemente a la otra persona o, ya saben, siempre habrá un click. Y sin nada más que decir, me despido y muchas gracias por ver.